2 de septiembre celebramos a el santuario del señor de monserrate año 1640 su nombre monserrate o monte aserrado o monte es en forma de diente de sierra es el nombre de cierta montaña muy famosa de españa no muy lejana a barcelona en el cual hay un santuario famosísimo de la santísima virgen llamada virgen de monserrate y a donde continuamente llegan millares de peregrinos de todo el mundo en recuerdo de aquel santuario fue fundado por los españoles el santuario de monserrate cerca de bogotá en una montaña de 3.131 metros de altura y allí llegan sin cesar multitudes de peregrinos de bogotá y de toda colombia y de muchos países más y obtienen favores admirables de dios primera capilla en 1640 el presidente juan de borja permitió a don pedro solis de valenzuela que construyera en uno de los dos cerros cercanos a bogotá una capilla en honor a nuestra señora de monserrate y desde entonces aquella montaña empezó a ser llamada así monserrate al señor solis de valenzuela se le unieron tres santafereños más y el padre bernardino de rojas y empezaron la construcción de la capilla y el monasterio aquello era una obra muy difícil porque los materiales había que llevarlos al hombro o al lomo de burro desde la ciudad hasta el cerro que está a 510 metros más alto que la sabana y la subida es muy empinada y los caminos son muy pedregosos los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron a subir al cerro llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción lo que cada cual era capaz de llevar por semejante loma arriba el fabricante de la milagrosa imagen en santa fe de bogotá tenía su taller de escultura don pedro de lugo y al barracín el cual se dedicaba a fabricar estatuas para templos y capillas el maestro lugo como lo llamaba la gente se había especializado en fabricar imágenes mezclando madera con metal fundido sabía ensamblar muy hábilmente las partes y las pintaba con hermosas policromías y le quedaban verdaderamente hermosas el padre rojas le encargó al maestro lugo que hiciera una imagen de un santo cristo caído azotado y clavado en la cruz el costado de la imagen fue de 40 patacones el patacón era una moneda grande de plata que quizá hoy valdría unos 5 dólares don pedro de lugo entregó puntualmente la estatua en la fecha pactada y esa es la famosísima imagen que los bogotanos tanto aman y junto a la cual se han conseguido maravillosos milagros son millones los peregrinos que la visitan cada año y los favores divinos no dejan de producirse allí día por día de manera que no tienen otra explicación sino aquella frase de jesús según sea tu fe así serán las cosas que te sucedan mateo 15 28 recordemos que lo que obtiene milagros no es la imagen sino la fe la imagen en su trono la estatua fue llevada a moserrate y junto a ella empezaron a obrarse tan maravillosos milagros que fue necesario hacerle un camarín especial para que la gente pudiera rezar allí frente a ella y los milagros siguieron produciéndose de manera tan prodigiosa que esta imagen llegó a ser una de las más famosas de la capital una vez más la mamá le dejaba el primer puesto al hijo divino cumpliendo aquella frase del evangelio conviene que él crezca y sea cada vez más conocido y más amado aunque para ello no tenga que pasar a un segundo nivel recordemos siempre que la que hace milagros no es la imagen una imagen es madera o metal o yeso y papel etcétera una imagen jamás hace milagros a nadie creer que una imagen hace milagros sería idolatría y los católicos no podemos adorar imágenes adorar imágenes es creer que una imagen hace milagros y tratarla como si fuera un dios ningún católico debe adorar imágenes nosotros veneramos las imágenes lo cual consiste en que les rendimos honor y veneración como a un retrato del personaje que está en el cielo en monserrate recordamos y veneramos lo que jesús sufrió por nosotros y ante ese su retrato él desde el cielo nos envía sus milagros y favores cada santuario es un explosivo de favores de dios tocamos su mano divina con la oración y esa mano explota en milagros en favor nuestro cada milagro es una oración respondida por dios a prueba de terremotos en 1743 hubo en la ciudad un terrible terremoto el templo del otro cerro quedó destruido el de monserrate no le pasó nada grave luego en 1785 volvió a temblar fuertemente el nuevo templo que los devotos habían construido con tanto entusiasmo en guadalupe se derrumbó en cambio el de monserrate quedó en pie nuevamente hubo un terremoto en 1827 muchas casas de bogotá cayeron destruidas y también el tercer templo del otro cerro en cambio el de monserrate permaneció en buen estado el 31 de agosto de 1917 hubo en bogotá tres espantosos temblores el templo de guadalupe cayó a tierra como muchos edificios más de la capital el de monserrate permaneció en pie para admiración de muchos los geólogos explican todo esto diciendo que monserrate está sobre una roca muy fuerte y que allí sucede lo que dice el evangelio cuando una edificación está construida sobre roca aunque lleguen los embates de la naturaleza no cae porque está hecha sobre roca mateo 7 25 1915 construcción del nuevo templo cuando se necesitaba un templo más amplio y hermoso para tantos miles de peregrinos se empezó en 1915 la construcción del nuevo santuario de monserrate se vio entonces un hecho admirable cada día festivo subían miles y miles de peregrinos llevando cada uno un ladrillo u otro material de construcción y hasta los niños llevaban su ladrillo y si por el camino los dominaba el cansancio dejaban el ladrillo allí en la orilla con la seguridad con la seguridad de que un peregrino que subía después tan gustoso hasta la cima del cerro para agradar a nuestro señor concurso de generosidad y durante la construcción del templo al señor de monserrate hubo un verdadero concurso de generosidad entre los bogotanos veamos algunos ejemplos los albañiles y los maestros de obra no cobraban sino la mitad del sueldo y el resto lo dejaban como regalo al señor y trabajaban con mucho empeño y consagración para que la obra resultara lo más perfecta posible muchos muchachos dedicaban horas y horas a subir baldados de agua desde la ciudad hasta esa gran altura porque allá no hay sino un pequeño nacedero de agua que se llama fuente del milagro de la cual dice la tradición que cuando solis y el padre rojas construían el primer templo de monserrate los obreros sufrían mucho de sed y milagrosamente apareció de un momento a otro ese nacedero de agua en semejante altura y por eso fue llamado fuente del milagro en 1917 el temible terremoto sacudió muy fuerte a bogotá pero los ingenieros subieron a monserrate y comprobaron que los cimientos y paredes del templo en construcción estaban buenos y se siguió edificando en 1920 fue inaugurado el nuevo y hermoso templo al cual suben a rezar centenares y miles de peregrinos y el señor de monserrate ha bajado alguna vez a bogotá para los bogotanos el señor de monserrate es uno de los grandes amores junto con la virgen de bojacá y el niño jesús que se venera en el barrio 20 de julio son las tres grandes devociones de los bogotanos pero la más antigua es la del señor de monserrate ya desde los siglos pasados la venerada imagen del señor caído se bajaba a la ciudad cuando había un verano demasiado largo y que estaba haciendo grandes daños o cuando llegaban terribles epidemias de viruela de tifo o de otros males la gente devota acompañaba piadosamente a la sagrada imagen y los favores tan deseados se conseguían prontamente cada vez que la imagen de monserrate se baja a la ciudad eran inmensas las muchedumbres que le acompañaban rezando en la procesión al traerlo y luego en la procesión que se hacía al llevarlo otra vez a su santuario la iglesia que tenía el honor de albergar por unos días la famosa imagen se convertía en el centro de entusiasta peregrinación donde desbordantes multitudes de devotos no querían alejarse sin tocar siquiera las andas donde estaba el paso con la sagrada imagen y los milagros y favores especiales se producían en cantidades impresionantes una vez más se cumplía lo que prometió el señor si tenéis fe aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza le podréis decir a un monte trasládate al mar y os obedecerá mateo 17 20 montaña de problemas se les alejan a las personas que le rezan con fe a nuestro señor ante su famosa imagen